Es que en realidad no hay una experiencia de la muerte en el sentido propio. No es experimentado sino lo que ha sido vivido y hecho consciente. Aquí lo más que puede hacerse es hablar de la experiencia de la muerte ajena. Es un sucedáneo, una opinión que nunca nos convence del todo. Albert Camis The Midnight Gospel, el evangelio de medianoche en castellano, tiene como protagonistas a Clancy, un joven podcaster que realiza entrevistas a través del multiverso. Clancy vive solo y posee una máquina de mundos virtuales con la que ha viajado a planetas, cada cual más raro y surrealista que el anterior. En sus viajes gusta de realizar entrevistas a algunos de los habitantes de estos lugares. Mientras trabajaba en Hora de Aventura, Pendleton Ward se enteró del podcast de Duncan Trussell, Duncan Trussell Family Hour, a través de un amigo con el que trabajaba en el programa. Ward se interesó en el podcast debido a su gusto por escuchar a las personas hablar de filosofía. De acuerdo con Ward, Duncan es muy divertido. Alrededor de 2013, cuando su podcast empezó a transmitirse, Trussell recibió un email a Ward en el que lo elogiaba por su podcast e hicieron una serie animada basada en estos podcasts. De ahí nació My Midnight Gossip. Te recomiendo haber visto la serie antes de ver este video para poder entenderlo mejor. que es el tema de los amigos. Que es el tema que es el tema de la guitarra que tiene que esperar. Y que se presentará en este video para escuchar a los focus. Dereño, que es el tema de los músicos, que es el tema de la guitarra que tiene que hablar. Y que se presentará en el tema que se han visto el tema de las voces, que es el tema de las fuentes, que es la fanciaciones que es el tema de la guitarra que tiene que ver, pero además, Es muy iluso pensar que The Midnight Gospel se constituye en el referente de la meditación y la filosofía oriental. Las fuentes de las que bebe The Midnight Gospel no son propiamente arcaicas o atadas a las cosmovisiones asiáticas. Más bien, su toque sincrético entre las perspectivas esotéricas de Oriente y Occidente, la apología al uso de sustancias psicoactivas, las relaciones entre trascendencia budista, yoga y magia, nos hace pensar en las perspectivas de las nuevas religiosidades, nuevas religiosidades atadas al mundo del New Age y las espiritualidades de los años 60, movidos por la revolución sexual y el encanto sobre el esoterismo de logia. Bienvenido número 908, ya eres miembro de la orden sagrada de los magios que desde tiempo inmemorial combaten la sombra de la ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Ahora bien, las corrientes New Age no se cobijan bajo las mismas perspectivas de las religiones tradicionales. Más bien, es un aglomerado que convive entre las formas espirituales antiguas y las revoluciones modernas. De esta manera, la mística recogida en Oriente y Occidente se refleja en el intento de la construcción de una utopía futura. La New Age es una realidad extremadamente fluida y difusa. Ciertamente no es un movimiento, una secta, una asociación en la cual se inscriba o a la cual se adhiera alguien. Es más bien un clima, un ambiente, una atmósfera, un conjunto de realidades que tienen entre sí un cierto aire de familia pero que presentan también diferencias y contradicciones. Más que ser definida en el sentido riguroso del término, puede ser descrita en su carácter no sólido, fuertemente comercial y sincrética. No es raro, por tanto, que ninguno de los entrevistados elegidos en The Midnight Gospel sean propiamente de una comunidad yogui, una fraternidad monástica de Oriente o un ermitaño de la India. No, prácticamente todos los entrevistados son estadounidenses que se conectaron con formas edulcoradas de prácticas religiosas orientales. Clancy entrevista al Dr. Drew Pinsky, quien sostiene un largo diálogo acerca de los beneficios y mitos de las drogas psicodélicas mientras pelea con una legión de zombies. Charla con la novelista Anne Lamott, que tiene forma de un perro reno. Discute con la experta en meditación Trudy Goodman mientras se desplazan a través de una oscura tierra medieval. Habla con el mago y expresidario Damien Eccles en la personificación de un pescado. Jason Loof, que es editor en jefe de la revista Ultraculture, personifica al pájaro del alma en un escape de las fases reencarnatorias. David Nitzner, que es compositor de canciones, artista de banda sonora y maestro budista, le enseña a Clancy a meditar. La funeraria Caitlin Doughtley es la misma muerte, hablando de su trabajo con los cadáveres. En el último capítulo, Duncan, como Clancy, charla con su madre y con una representación de Ram Dass, un maestro espiritual estadounidense. Según Gerardo Remolina. Desde un punto de vista psicológico, la nueva era puede ser descrita como la convicción compartida por un número socialmente significativo de personas de que se ha entrado o se está a punto de entrar en una época nueva, caracterizada por cambios radicales y cualitativos en todos los sectores de la vida del hombre. La espiritualidad de The Midnight Gospel no es propiamente las formas religiosas de la meditación budista, más bien es un intento moderno por leer las formas de meditación. Por ello la metáfora del multiverso es demasiado acertada. Clancy experimenta la vida y la muerte en cada acceso a un universo, entra por un simulador con forma de vagina, toma una forma particular para cada encuentro y al terminar el universo al que tuvo acceso es destruido. Esto implica necesariamente que en cada visita Clancy pasa por una fase de encarnaciones que van ligadas al círculo del Samsara que, para las tradiciones orientales, presupone el círculo de reencarnación. A lo largo de la serie observamos que Clancy se queda con los zapatos de cada multiverso, lo que se vincula con las memorias que recoge a lo largo de sus fases reencarnatorias. Cada par de zapatos es una experiencia dentro del mundo temporal que se visita. Rick and Morty es una serie que nos habla del sinsentido desde el esquema nihilista. Nada tiene sentido en particular porque nadie está hecho para nada, y ante ello solo queda experimentar la sensación de lo temporal y los placeres más efímeros. Soy mejor que tu hermano, soy una versión de tu hermano en el que puedes confiar cuando te dice que no huyas. Nadie existe a propósito, nadie pertenece a ningún lugar, todos vamos a morir, ven a ver televisión. Darle algún tipo de profundidad al mundo no es más que los pataleos del ahogado condenado a la muerte. No hay más allá, no hay Dios, no hay razón de existir, solamente la existencia. Y ello no genera ningún tipo de importancia para el universo, como lo supondría el novelista ruso Iván Tukenev. El novelista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. The Midnight Gospel comprende el sinsentido de Rick and Morty, pero no lo interpreta en sí como un nihilismo. Entiendo que por sí misma la serie no tiene un mensaje, porque es el experimento audiovisual de Pendleton y Duncan en la combinación de animación y podcast. Pero las entrevistas han sido cortadas y elegidas de tal forma que constituyen un discurso más o menos coherente. La forma en la que hablamos sobre la muerte, la meditación y las drogas tiene como finalidad darnos orillas al tema de la nada. La nada como inicio y fin de una realidad que no alcanzamos a dimensionar. La respuesta de su contraparte filosófica, Rick and Morty, es muy clara. No tiene sentido hacer esas preguntas, porque eso no va a cambiar el hecho de que vamos a morir. Mejor siéntate y veamos televisión interdimensional. La respuesta de Midnight Gospel es que, aun así, cuando sabemos que vamos a morir, cuando sabemos que nuestros egos no van a tener ningún destino asegurado, aun así seguimos sufriendo y seguimos intentando evadir el sinsentido. El ego solamente es la ilusión de la existencia total en formas particulares. Somos, por decirlo así, formas en las que la realidad puede entenderse a sí misma. Hacemos parte de una especie de matriz que se interconecta de todo con todo, de forma que nosotros no existimos como personas individuales. Somos simplemente nodos de esa realidad que se entrecruza. ¿Entonces existimos y por tanto sufrimos? Creemos que hay algo esencialmente cierto en la realidad. Solo tienes la ilusión de que eres tú mismo porque es un punto en el que converge tu red. La distinción importante también es que esto no es nihilismo, no es nada, es real. Es que todo está vacío de calidad inherente, es decir, no esencialismo. Esto último es una modificación propia del neoplatonismo de Plotino, quien considera que lo existente es solo el ser único que genera lo ideal y lo material. Las constituciones individuales son solo manifestaciones mismas desde uno. Ahora es el momento, dejando a cada objeto del sentido muy atrás para contemplar, por un cierto ascenso, una belleza de un orden mucho más elevado. Esta suerte de panteísmo plotiniano en The Midnight Gospel se alimenta de la tradición hinduista sobre el sufrimiento y las percepciones del budismo Rinsei de la tradición Zen. La tradición Rinsei-sen soporta que el trabajo espiritual debe apostar por el Kensho o el ver nuestra verdadera naturaleza como centro del trabajo budista. Tal forma de ver la verdadera naturaleza es propia del ejercicio meditativo tras muchos años de entrenamiento en búsqueda de encarnar el libre funcionamiento de la sabiduría dentro de las actividades de la vida cotidiana. El ver la verdadera naturaleza no es reconocerse como uno en particular, sino reconocerse como uno en el todo. Ahora observamos que el sinsentido individual solo tiene razón de ser cuando te piensas como un yo, como un ego. Esto es lo que provoca sufrimiento y no sirve el simple hecho de no pensar en ello porque siempre volvemos a la pregunta por la nada. Cuando te ves a ti no como un ego, sino como una manifestación del todo, entonces la razón por la nada desaparece y el contenido del sinsentido trasciende al mundo mismo. Bajo un árbol, como cuando nació y cuando logró la iluminación, el Buda cerró sus ojos ante la vida mortal. El Buda decidió morir en el que Ananda describió como un triste pueblo de casuchas, pero no fue una casualidad. Allí, entre árboles de sala, la gente de la localidad había construido un canapé de piedra para que los ancianos de la aldea se sentaran. Fue en este donde Buda se recostó y explicó qué arreglos quería para su funeral. Los seguidores más cercanos de Siddhartha están sentados y llevan hábitos de color azafrán. Cae una lluvia de flores. En lo alto, dioses y diosas completan la escena y al discutir con sus discípulos. El gran silencio se perpetúa en el ambiente. Él ya estaba preparado ante la condición de la muerte. Cerró los ojos, expiró y Siddhartha, el Buda, murió. Eso pasa. Sabes, nuestros egos lo personalizan y nos consideramos casos especiales, pero en realidad no lo somos, ¿sabes? Somos, somos, somos parte del todo y todo en el todo se transforma todo el tiempo. Cambia de forma, transfigura. ¿O eres un caso especial? Es porque soy tu mamá. No, no, esto, sé que esta transfigura, lo sé, lo sé, lo sé, pero vamos, no hay forma de detener un corazón roto. ¿Qué haces? ¿Qué haces al respecto? Pues lloras. Lloras. The Midnight Gospel no es impactante por su loca animación. No es impactante por sus discusiones que rozan la filosofía oriental y el esoterismo occidental. No es impactante por su simbología constante o sus extrañas representaciones simbólicas. No. Lo que hace impactante esta serie es que toda su mística, toda su percepción sobre la vida y la muerte se interconectan con la ingenua pero genuina conversación entre un hombre que tiene que afrontar el fallecimiento de su madre y una mujer que ya ha aceptado su propia muerte frente a su hijo. El tema de la meditación tiene sentido no porque en sí misma tenga relevancia real. Nada lo tiene por sí mismo. La razón por la que la meditación es importante dentro de Midnight Gospel es porque fue la manera en la que Dean Infending, la madre de Duncan, pudo comprender que iba a morir y pudo aceptar ese hecho. Somos seres para la muerte. Somos seres que tienen que apropiarse de su infinitud ante la posibilidad. Para Heidegger, la muerte no es el final. Simple y sencillamente porque la muerte no es algo que nos llega. No la experimentamos en sí misma. Es algo que vemos que le sucede a los otros y ello no me lleva a asumir que voy a morir. Cada uno es un ser para la muerte y esta condición nos hace huir ante ella y concebirla como ajena. Solo se comprende impropiamente la muerte como algo que le sucede a los otros y que por lo pronto a mí no me toca. La desplazamos. Y aunque sabemos que efectivamente vamos a morir, se nos oculta algo fundamental. Que somos relativos a nuestro fallecimiento. Todos sabemos de nuestra condición mortal y sin embargo, y a partir de lo que Heidegger denomina como la interpretación pública del uno. Lo que sucede es lo contrario. Se encubre la finitud. Aparece como un mero accidente. Lo que es esencial y que queda oculto es que la muerte es precisamente una posibilidad de la existencia. Una posibilidad que todos pueden asumir y que es de hecho la posibilidad más auténtica porque es irreductible. Es decir, que la muerte es la posibilidad propia. No es posible vivir la muerte del otro. Ella siempre le pertenece al que muere. La madre de Duncan puede aceptar su muerte gracias al mismo acto meditativo. Es la meditación la que le ha enseñado que todos morimos miles de veces y que la muerte del ego no implica más que otra forma de meditar. Duncan Clancy entiende el contenido de las palabras de su madre. Entiende el contenido de todos los podcasts y de cada uno de los invitados con los que ha discutido. Con los que ha compartido reflexiones sobre la muerte, la nada y la meditación. Sobre el absurdo que es lamentarse por la muerte individual cuando la muerte no es más que un volver a configurarse. Pero él no lo vive, no lo siente. No puede entender que su mamá va a morir y que su condición es irrevocable. Clancy y ya no Duncan enfrentan su propia muerte en ese mismo capítulo. Abandona todo lo de su mundo y camina sobre unos zapatos de cucharas. El símbolo de la cuchara, como lo explican en la serie, se vincula con el vivir el presente, con las decisiones y con la diversión de vivirlo. El hombre con el que habla al final de la serie es una representación de Ram Dass, una especie de gurú estadounidense que falleció en el 2019. La comprensión sobre la muerte es la comprensión sobre la nada, cuando en el mundo real Duncan enfrenta la muerte de su madre y cuando en el mundo animado Clancy enfrenta su propia muerte. En el fondo no hacen más que responder la pregunta ¿Estoy preparado para morir? No es claro si la meditación es el único camino ante esa preparación, no es claro si tiene algún sentido discutir sobre este tema a lo largo del podcast animado. Lo único que es claro es que Dinin Fending falleció tres semanas luego de grabar este podcast con su hijo y que eso nos acerca un poco más a nuestra condición de finitud. Dinin Fending falleció tres semanas luego de grabar este tema a lo largo del podcast. ¡Suscríbete al canal!